que está más grande que mi casa yo estaba bien a gusto en mi oficina y me dijeron hay una persona que trae la misma playera que tu y tuve que venir a saludar al buen por puro gusto vean nada mas el modelito que nos trae y pues bueno se esta esperando aqui en The Inn Mazatlán que esta muy cerca de la oficina de la tienda de Mazatlán se nota que mi playera ya tiene mas puestas que la tuya la mía es nueva de paquete también me la pongo dos veces a la semana creo que ya no es negra wey es que este modelo era gris pero bueno vamos a hacerles el tour mas pequeño de una habitación del The Inn y solo a la mitad porque la otra mitad esta ocupada por el momento pero bueno espero que les guste y les voy a enseñar un mural que esta aqui afuera y uno que esta allá enfrente y ya se ha ocurrido como el hijo de la playa si pero en vertigal aqui te voy a tapar esa es la playa bye bueno esta es la cocineta de esta habitación tiene este comedorcito tiene una salita y una mesita y esto esta al entrar aqui a la habitación tambien cuenta con un baño para los invitados creo que es una habitación muy grande como pueden notar pero bueno esta es la habitación principal esta si es vida de rico menos mas chulada esperense 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 que esta mas grande que mi casa y si esto no fuera suficiente tenia un jacuzzi y una sala afuera este es el baño ya que era el baño de visitas que onda con el baño enorme bueno como ya les había comentado el hotel de Inas Masatlán se encuentra aqui en la zona orada pero en su fachada pero en su fachada y en el interior tiene tres murales del ingeniero Sergio Ramirez al que tambien se le conoce como Bartola pueden admirarlos aqui en todo su esplendor bueno espero que les haya gustado el tour mas mucho y mas rapido una habitación de Inas Masatlán mi nombre es Gustavo Osuna y como siempre es un gusto compartirles un poquito de Masatlán espero pronto mostrarles estes y otros y todos de la mayoría no se la mayor cantidad de hoteles aqui en Masatlán pues bueno nos vemos en el siguiente cuídense mucho y si vienen a Masatlán recojan la basura de la playa pasensela bien y ya bye